Es algo tan necesario el día de hoy dentro de mi vida que yo he dejado de hacer cosas importantes por ir a competencias de freestyle. Alguna vez a algún familiar le dije que iba a hacer otra cosa. Una vez le dije, no, es que voy a estudiar. Iba a batallas del freestyle. A estudiar a mis contrincantes ahí en Bavaria. Sí, a hacer lindicalmente porque la gente sabe. No, o sea, me perdía muchísimas cosas. Me he perdido muchísimas cosas por el freestyle. Pero porque tú has visto el beneficio que tiene para ti en tu vida. No es tanto perder, sino que has priorizado el beneficio personal que te brinda estar batallando que el que es una convivencia con alguien estimado. Oye, es que no lo sé. A veces sientes que simplemente tienes que ir. Es que es algo que el ego te pide. Es una mentira si alguien que hace freestyle te dice, no, es que lo hago por estar con mis compas. O sea, la gente que batalla, lo haces porque quieres demostrar que tú eres bueno en la mema. O sea, la neta, la neta. Se nota a leguas cuando las personas entran que terminan siendo tranquilonas y así. Y ya cuando están bien metidos en este rollo, son bien tryhard, bro. O sea, Dani, güey. Dani, que hola, buenas tardes, mijo. Me hacía mucha cosa que me diga mi hijo. No sé, güey. Porque es un dom. Ya tiene callo, pues. Ya, ya, pues es un dom, bro. Es un papá, patrón. Ya, es mamadísimo, Dani. O sea, pero es que es una adrenalina, Dani, lo neta. Es una adrenalina que te hace estar... Pierdes dinero, la verdad. O sea, vamos a ser realistas. Pierdes dinero. ¿Cuánto cuesta una entrada, por ejemplo, a cualquier... 50 o 100 pesos. Pero para un joven como nosotros, 50 o 100 pesos lo puedo utilizar para otras cosas. A simple vista parece que es un gasto. Y sí lo es porque no todos vamos a crecer de esto. Y se sucede bastante frecuente. O sea, ponle que unos 13 eventos al mes es fácil. Sí, 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 sí. Entonces, perdemos dinero. A lo mejor crecemos en la forma en desenvolvernos. Pero es que ese lego al final, la necesidad de querer competir intelectualmente, porque no deja de ser una batalla de debate, es lo que nos genera el estar ahí siempre y siempre. Y lloramos, y reímos, y... Y nos enojan. Y nos enoja, y me enojo. Sí, se enojan todos muchos, muchos. Y celebras y generas lazos de amistad con los otros competidores. Es que es un éxtasis, yo creo, güey. Es algo... Aquí está el Alberto. Él te podría decir las veces en las que has sentido al tirar una rima. Y no nada más porque fue una buena rima, sino la forma en la que fue escuchada por las demás personas y lo que le dieron de... O sea, lo que le regresaron. Que tú dices, es que aquí yo quiero estar. Esto es una droga. Yo lo veo como una droga, porque no te deja nada. O sea, realmente no te deja nada. No es una inversión, porque no es de que, no, pues voy a invertir mi tiempo, porque hay trabajos de ser freestyler. No es cierto, pues. Vamos a ser sinceros. La neta, vivir del freestyle es imposible. No, no, bueno, no es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchas cosas que tienes que hacer y no las vamos a hacer. Hay muchos competidores que saben que van a ser ingenieros después. O hay gente que va a trabajar. Que tiene otra profesión, pues. Que tiene otra manera. Lo hemos hablado y varios dicen, y gente de aquí de Culiacán, no, pues, o sea, yo sé que después voy a ser licenciado y me voy a trabajar en una oficina. O yo sé que al final voy a terminar ayudándole a mi papá vendiendo cosas de agronomía. En la Michoacana, ¿no? O en la Michoacana. O sí, o sea, yo sé que me voy a aburrir y me voy a ir, pero al final, por lo que estamos, es porque nos encanta. Es una droga. Nos encanta, neta. A mí me encanta. Me encanta a veces hasta perder. Me genera como, pues, este sentido de pertenencia que necesitamos para decir que somos parte de algo, pues. Porque la mayoría de los que estamos aquí, o fuimos excluidos de otras cosas, o no somos tan buenos en otras cosas. Sí. Y como que el saber que eres bueno en esto, dices, ay, aquí me quedo. Sí, el Dani también decía de que la gente siempre me dijo, ay, va el marco, ¿no? Sí. Porque yo iba, pues, caminando por la calle, ¿no? Con una bocinita, freestyleando, así como lo relata. Sí. Sí, yo creo que muchas personas, pues, no se sienten identificadas dentro de su círculo social, en las tareas, en las... Totalmente. En las cosas que hacen cotidianamente, que en ese espacio es donde se pueden realmente liberar y sentirse cómodos. Totalmente. Es como cualquier persona que va a una clase de guitarra, no sé, como Franco Escamilla, también lo cuenta mucho, que era muy buleado. Pero en las clases de guitarra, pues, era el chilo, ¿no? Y hasta le pagaban y todo el rollo. Cualquier persona, yo creo que puede encontrar su nicho y, pues, sentirse vivo. Es la palabra, realmente. Sí. Es que es eso, nos sentimos vivos. Aquí ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no sienten eso? Así es. Eso es mucho de preocuparse. Yo creo que esto es lo que a ti te hace sentir vivo. Sí, sí. Entre otras cosas, pero sí. Sí, o sea, pero que te genera que tú sabes que estás haciendo algo en tu vida. Pero hay gente que no... Sí, es lo que hablamos ahorita, güey. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Nos preguntaba la elemental. Saludos a la elemental. Saludos a la elemental. Que nos preguntaba, oye, ¿qué piensan los pensadores contemporáneos? Ahí fue como que, ok, pero ¿qué es un pensador contemporáneo? Y ahí, pues, yo hice el comentario de que, oye, pues, mucha gente antes tenía el tiempo de sobra, pues, podía aprenderse a pensar infinidad de cosas. Y más porque antes, pues, las cosas no estaban tan descubiertas como ahorita, que tú sabes que cualquier dato que se te ocurra en el momento ya va a existir, güey. Exactamente. Por eso, cuando salió el nuevo órgano, me quedé, a la madre, ¿cómo descubrieron un nuevo órgano, güey? Estaba muy quebrándose bien. ¿Hay un nuevo órgano? Simón, o sea, tiene como tres años la noticia. ¿Cómo? Se llama intersticio, güey. ¿Y dónde está? Es como un tejido que está por debajo de la piel. Que, presuntamente, este, tiene la... Como que está muy relacionado con el cáncer. Entonces, la... Simón, o sea, el descubrimiento de este órgano nuevo, supuestamente, pues, está ayudando a la búsqueda de la cura, ¿no? Contra el cáncer. O sea, ajá. Esa es la premisa. No sé muy bien en qué vaya avanzado, güey, pero está muy caro saber que hay un... Le diste algo acerca de eso. Simón, o sea, tú imaginarte algo nuevo ahorita, güey. Está muy cabrón. O sea, a ver, dime un color nuevo, güey. O sea, no mames. Debe de existir. ¿Un color nuevo ahora mismo? O sea, que... Ah, bueno, ahora mismo no. Sí, o sea... Ahora mismo no. No, no, o sea, obviamente, con el tiempo, las cosas van evolucionando y cosas van mutando y luego de la nada, pues, está muy cabrón conocer, ¿no? Pues sí, a nuestros limitantes, creo que sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de la gente para ponerse a pensar en ese sentido? Porque ya casi todo está descubierto. Ajá, o sea, ya está todo hecho. Este podcast ya existe, güey. O sea, no mames. Pero a mí me ha tocado ideas, que eso es lo que a lo mejor podemos evolucionar a nivel de ideas. Y por ideas me refiero a formas de ver las situaciones de diferente manera. Y me pasa mucho con ciertos podcasts que, por ejemplo, estoy lavando la loza y llego a como ese momento de éxtasis del debate o del podcast. Sí, estás metido tú en la plática. Que tú dices... ¡Ay, qué lindo argumento se acababa de aventar! ¡Jamás me lo hubiera imaginado! ¡Ay, sí, sientes una relajación! Sí, sí, güey. Sientes que descubres un nuevo... O sea, sientes que descubres un nuevo mundo, güey. Para ti eso es nuevo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo... Creo que termino diciendo de que... Todo lo pongo en duda. Por eso siempre todo lo pongo en duda. Claro, güey. Todo lo pongo en duda. Todo hay que ponérselo en duda. Pero igual está complicado, ¿no? De que si te pones realmente a pensar de que todo es una duda, güey, no vas a llegar a ninguna conclusión porque la verdad no existe, güey. O la verdad existe, pero nadie sabe cuál es. Y nadie sabe cuál es. Esa es la conclusión. ¡Qué lindo! La neta, sí, güey. La neta, qué delicia, güey. ¡Qué lindo!